¡Aplausos! Bienvenidos con mi cómoda. En esta pasión se ve clarísima. Una bonita canción se titula Cruz de Olvido. Para todos ustedes, con mucho cariño. ¡Aplausos! 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 Por el atardecer, vení en ti. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me alejaré de ti con dolor. ¡Aplausos! 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 Pero es mejor, sí, un día el premio hace que lo hice por tu vida, que todo fue por ti. La barba en que veía lleva una cruz de olvido. La barba en que veía lleva una cruz de amor y en esa luz sin ti me ponía en el que has sido. La barba en que veía lleva una cruz de olvido. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará tu madre soledad. Adiós, adiós mi amor, recuerda que te amé, que siempre te voy a amar. La barba en que veía lleva una cruz de olvido. La barba en que veía lleva una cruz de amor y en esa luz sin ti me ponía en el que has sido. La barba en que veía lleva una cruz de amor y en esa luz.